La ceremonia de inauguración de la muestra El Costumbrismo en la Ciudad Reproducciones de Témperas y Acuarelas Costumbristas de Pancho Fierro Saludamos la presencia del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores del señor Flavio Calda Novak, gerente general del Museo de Arte de Lima de la señora Ana María Germán Cocbrum, directora general del Grupo Bayas señora Cristia Málaga Newton, gerente de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Miraflores, distinguidos invitados, señoras y señores a continuación las palabras del señor Flavio Calda Novak, gerente general del Museo de Arte de Lima Es un honor para mí estar aquí, venir a la presentación del Mali para la tercera entrega de esta galería abierta, esta iniciativa de la Municipalidad de Miraflores que busca acercar el arte a los vecinos y a los transeúntes hace unos meses cuando conversé con Cristia sobre qué cosas podíamos hacer juntos nos pareció que esta iniciativa era ideal para presentar una muestra de costumbrismo que nosotros habíamos inaugurado en el Museo de Arte de Lima Lo que vemos acá es de realidad una donación de Juan Carlos Verme una compra importante que se hizo en una subasta en París fue una iniciativa del Museo de Arte de Lima y un esfuerzo muy grande para adquirir esas acuarelas que estaban fuera, traerlas de regreso al Perú y creo que con este proyecto, con la Municipalidad de Miraflores, se cierra un poco el círculo obtenemos estas acuarelas, las traemos a la ciudad y ahora las ponemos a disposición de un público aún más amplio Finalmente me complace que la Municipalidad de Miraflores y el Mali trabajemos juntos en el Mali nos importa mucho el arte y la cultura y cómo pueden estar disponibles a un público amplio creemos que esto eleva la calidad de vida de los ciudadanos y creo que compartimos la misma aspiración también pretendemos ser para el 2021 el museo más importante de América del Sur y siendo Miraflores el centro del turismo en la ciudad sin duda vamos a tener que, es inevitable que seamos socios de acá en adelante muchas gracias, muchas gracias a Grupo Bayas también por aportar en esta iniciativa y que la ciudad disfrute esta muestra de costumbrismo Gracias No son tan formales en este caso para repetir otra vez el vocativo ya todos estamos saludados pero lo que quiero resaltar es que aquí hay un trabajo conjunto con una serie de actores desde aquellos que pensaron o soñaron con esta posibilidad pasando por aquellos que proporcionan generosamente la posibilidad de tener estas reproducciones, estas acuarelas con la empresa privada también que nos da el soporte, con las vallas entonces esto es algo que para mí es realmente valioso como alcalde repito, tenemos a la empresa privada a un museo del prestigio como es el Mali y la municipalidad de Miraflores trabajando en conjunción para poder llevar el arte a las calles y qué maravilla que el arte se pueda llevar a un espacio público que es un lugar, como varias veces hemos dicho, de encuentro de las personas ayer en la noche estábamos en una universidad importante de la capital y hablábamos de lo que es el concepto de una ciudad sostenible y una de las partes importantes de tener una ciudad sostenible radica en que podamos tener espacios públicos donde la gente se congregue y que nosotros invitemos a que esa gente llegue caminando eso es lo más sostenible que puede haber no utilizando un vehículo no teniendo generación de emisiones de efecto invernadero no teniendo contaminación sonora también como la que escuchamos en estos momentos sino caminando y al llegar caminando poder disfrutar en este caso del arte agradecemos pues a todos los que hacen posible esta situación esta posibilidad porque de la experiencia que hemos tenido y bien lo ha resaltado Flavio de que esta es la tercera entrega de las dos experiencias previas hemos encontrado que los ciudadanos que caminan por Larco disfrutan mucho más Larco Larco se ha convertido en una vía más peatonal si es que cabe el término porque ampliamos las veredas porque pusimos bancas porque ahora tenemos expresiones culturales y la gente, aunque no lo crean y parece mentira algunas personas solamente llegan a Larco para poder ver estas muestras culturales me lo contaba una madre la vez pasada con relación al tema de la muestra del Principito que había venido con sus hijos al arco a donde no venía y me confesaba eso hace mucho tiempo vino solamente porque sus hijos le pidieron ver la muestra del Principito y así como hubo la muestra del Principito en su momento después vino la muestra de Sherman y ahora tenemos esta muestra costumbrista que es un lujo realmente es un lujo y pues ahora lo que nos toca es poder disfrutar de este lujo y poder hacer de esta ciudad cada vez una ciudad más sostenible más caminable y que todos llevemos como hemos dicho más de una oportunidad en el corazón muchísimas gracias por hacer esto posible otra cosa también interesante de estas acuarelas es que son un registro de las modas que ocurren en esos momentos el libro de modas de las vestimentas que se producen en Latinoamérica son muy vendidas no solamente en esas tierras sino también son producidas en Europa y es un gran catálogo que se forma con ese tipo de vestimentas que luego van a desaparecer como por ejemplo ese sombrero que en lugar de ser redondo es más bien encuadrado o la tiquia tradicional que llevan que nos muestra todavía esta herencia un tanto de los incas con el tupo que ofrenden más adelante van a desaparecer las acuarelas de Francisco Javier Cortés son mucho más estáticas rígidas, duras podría decirse porque tienen esa visión de la ciencia pero en cambio Pancho Fierro trata de darle una visión mucho más criolla mucho más viva más dinámica de una ciudad que no está muerta sino que está activa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!